Música de recuerdos. Mira, para atrás. Vamos a mostrar una cosa que ya lo vamos a ver. Dale. ¡Ah! 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 También Vendelarmore lo pudieron encontrar y ya muy lindo que 5 días después acá en el club pudimos hacer la entrega de una camiseta conmemoratoria, un poco de lo que él había hecho en su camiseta y también una para él, más chiquitita para la que la pueda disfrutar. Así que muy lindo y habla bien de las cosas que está haciendo Católica, también del hecho que la familia está viniendo al estadio y bueno parte de todo el apoyo que estamos recibiendo. ¡Suscríbete al canal!